Buenos días compañeros, en estudio en efecto nos hemos dado hacia el río Choluteca pero ahorita nos encontramos en el puente Sol Naciente esto va y cruza lo que es el puente Choluteca, acá en la ciudad de Choluteca donde podemos ver, cuenta con un 30 o un 40% de este vital líquido, de esta agua como pueden ver, ya se encuentra lo que es a esta orilla solo tenemos esta corriente, esta vena, que es la que llega hacia el puente Choluteca la mayoría de este río se encuentra en su total sequedad pero nosotros nos preguntamos, ¿a qué se debe esta sequedad? bueno, aquí, déjenme contarle compañeros, que aquí existen cuatro empresas que eso provoca una gran sequedad, acá, de este vital líquido que es una empresa de otra, otra de Melonera, que se encuentra ubicada en el municipio de Orocuina y seguidamente, más adelante, en el municipio de Martúria se encuentran también dos empresas de azucarera que eso provoca que a diario gastan miles, miles de litros de este vital líquido y esto pues ha provocado esta sequedad, como podemos ver, solo es esta vena esta corriente es la que obtiene este río y es la que alimenta todo lo que es el municipio de Choluteca y el municipio de Marcovia donde nosotros le pedimos a las autoridades competentes, ¿verdad? que investiguen, que eviten de que este fluido, pues, lo malgaste porque ya en pocos años, o en estos meses, este río puede quedarse e incluso no tendríamos una sequedad bastante problemática aquí en la ciudad de Choluteca porque a diario se está hablando en el fluido eléctrico de la ciudad se está dando agua una vez por semana, por cada barrio, por cada año esto es preocupante, ya es estar secando Bueno, pues ahí nos está señalando Anderson Ponce ¿Cómo está el río Choluteca? Estamos ahí en el...